Arrepentimiento de Guy de Maupassant El chaval en adelante solo tendrá días tristes, porque ha cumplido 62 años, está solo, soltero, sin familia, sin nadie que se interese por él. Es muy triste morir aislado sin dejar un afecto profundo. Piensa en su vida sin encantos y sin atractivos, y recuerda en el pasado, en su niñez lejana, la casa paterna, el colegio, las vacaciones, la universidad. Luego, la muerte de su padre. Vive con su madre, viven los dos, el joven y la vieja, tranquilamente, sin desear nada. Pero la madre muere también. ¡Qué triste vida! Y el hijo queda solo, envejece y morirá cualquier día. Desapareciendo él, todo habrá terminado. Todo, ni rastro de Pablo Zaval sobre la tierra. ¡Qué terrible cosa! Y otros vivirán, amarán, reirán. Sí, habrá siempre quien se divierta, y él no se divierte nunca. Es raro que se pueda reír y estar alegre con la certeza de la muerte. Si la muerte fuera solo probable, aún habría esperanza, pero no, es tan segura como la noche después del día. Y aún si la vida tuviera encantos, desde que nació no hizo nada, no tuvo aventuras, ni grandes goces, ni éxitos, ni satisfacciones de ninguna especie. Nada, no había hecho nada. Su vida se redujo a levantarse, vestirse, comer y acostarse. Todo ahora fijas. Y así pasó en este mundo 62 años. Ni siquiera se había casado, como la mayor parte de los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué no se había casado? Pudo hacerlo, pues tenía bastante renta para mantener una familia. Tal vez no se le había casado. Tal vez no se le había presentado la ocasión. Acaso. Pero se busca en las ocasiones. Era un poco negligente, abandonado. Eso fue la causa de todo. Su daño, su defecto, su vicio. Cuántas gentes malogran su vida por abandono. Es tan difícil para ciertas naturalezas moverse, agitarse, hablar, insistir. 2. Nadie lo había querido. Ninguna mujer durmió sobre su pecho en completo abandono de amor. Desconocía las deliciosas angustias del que aguarda, el divino estremecimiento de una mano sintiendo la opresión de otra, el éxtasis de la pasión triunfante. Que dicha sobrehumana debe de inundar el corazón cuando los labios de dos bocas se acarician por primera vez, cuando cuatro brazos, oprimiéndose, forman de dos seres uno solo, un ser inmensamente feliz, un alma de dos almas, ansiosas la una de la otra. 3. El señor Zaval se había sentado junto a la chimenea, envuelto en su bata. Ciertamente su vida estaba frustrada, en absoluto frustrada. Sin embargo, una vez tuvo un amor, había querido a una mujer, secreta, dolorosa y descuidadamente, como lo hacía todo. 4. Sí, había querido a su amiga la señora de Sandro, mujer de un antiguo camarada. Oh, si la hubiese conocido soltera. Pero la conoció tarde, cuando ya estaba casada. Él también se hubiera casado con aquella mujer que le inspiró amor desde el primer instante, y a la cual siempre quiso. 5. Recordaba sus emociones de cada vez que la veía, sus tristezas de cuando se apartaba, las veces que no pudo en toda la noche descansar pensando en ella. Por la mañana se sentía menos apasionado que por la noche. ¿Qué motivo habría? ¡Qué bonita, qué rubia, qué rizada era en sus años floridos! 6. Sandro no era el hombre que aquella mujer necesitaba. Sin embargo, a los 58 años, ella parecía dichosa. 7. Oh, si le hubiera querido en otro tiempo, si le hubiera querido, y quién sabe si le había querido. 8. Si hubiese adivinado aquel amor profundo, y quién sabe si lo adivinó alguna vez, y si lo adivinó, 9. ¿Qué pensaría entonces? Y si él hablara, ¿qué hubiese contestado ella? 9. Izabal se hacía mil preguntas más, reviviendo su pasado, interesándose por buscar y recoger una porción de sucesos insignificantes. 10. Recordaba las horas que pasaron en casa de Sandro, jugando a las cartas, cuando la mujer era bonita y joven. 11. Y recordaba cuántas palabras le había dicho ella, y las entonaciones que usó para decírselas. 11. Recordaba las mudas sonrisas que significaron tantas cosas. 12. Recordaba los paseos de los tres a la orilla del Sena, los almuerzos campestres en domingo siempre, porque Sandro estaba empleado en la subprefectura, y de pronto le sorprendió la imagen clara de una hora pasada con ella en un bosque junto al río. 13. Habían salido por la mañana, llevando sus provisiones en paquetes. Era un día de primavera, uno de esos días en que hasta el aire embriaga. Todo estaba perfumado y brindando goces. Los pájaros cantaban mejor y volaban con más ligereza. 14. Habían comido sobre la hierba y a la sombra de un sauce, cerca del agua adormecida por el sol. 15. El aire tibio, impregnado en perfumes de savia, se respiraba con delicia. 16. ¡Qué dulzuras las de aquel día! 16. Después de almorzar, Sandro se había dormido al pie de un árbol. 17. El mejor sueño de su vida, según dijo cuando despertó. 17. La señora de Sandro, del brazo de Zabal, paseaba por la orilla del río. 18. Apoyándose mucho en él, reía diciendo. 19. Estoy un poco borracha, bastante borracha. 20. Zabal, mirándola fijamente, sentía estremecimientos y palpitaciones. 21. Palidecía, temiendo que sus ojos no se mostraran con exceso atrevidos, que un temblor de su mano revelara su secreto. 21. Ella se había hecho una corona con flexibles tallos y lirios de agua, y le preguntó. 22. ¿Le gustó a usted así? 23. Como él no contestó nada, no se le ocurría nada que contestar, y más fácil le hubiera sido caer a sus pies de rodillas. 23. Ella soltó la risa, una risa casi burlona y despechada, gritándole. 24. Tonto, más que tonto, hable usted al menos. 24. Él estuvo a punto de llorar, sin que acudiese ni una sola palabra en su ayuda. 25. Y todo esto lo recordaba como al primer día. 25. ¿Por qué le había dicho ella, tonto más que tonto, hable usted al menos? 26. Recordaba de qué modo, con cuánta dulzura lo oprimía, apoyándose en él. 27. Y al inclinarse para pasar por debajo de un árbol de ramas caídas, la oreja de la señora Sandro había rozado la mejilla del señor Zabal, su mejilla, y él había retirado la cabeza con un movimiento brusco para que no creyera ella voluntario aquel contacto. 27. Cuando él dijo, le parece si es hora de que volvamos, ella le arrojó una mirada singular. 28. Cierto, le miró entonces de un modo extraño. De pronto no lo tomó en cuenta, y al cabo de los años lo recordaba minuciosamente. 29. Ella le había dicho, como usted quiera, si está usted cansado ya, volveremos. 29. Y él había contestado, yo no me fatigo, señora, pero es posible que Sandro haya despertado. 30. Y ella replicó, encogiéndose de hombros, si teme usted que haya despertado a mi marido, es otra cosa. Volvamos. 30. Al volver ella silenciosa, ya no se apoyaba en el brazo de su amigo. 31. ¿Por qué? Este por qué no había encontrado respuesta, y era una preocupación constante. 31. Al cabo de los años, el señor Zabal creyó entrever algo que no había entendido nunca. 31. ¿Acaso ella? 32. 4. Ruborizándose, se levantó conmovido, emocionado, como si treinta años antes hubiera oído en labios de la señora Sandro un te quiero. 33. ¿Sería posible, acaso? Esta sospecha que despertaba en su espíritu lo torturó. 33. ¿Era posible que a su tiempo no viese, no adivinase nada? 34. Oh, si eso fuera cierto, si hallándose tan cerca de la dicha no hubiera sabido aprovecharla. 35. Se resolvió. Lo ahogaban las dudas. Quería saber la verdad. La verdad. 36. Se vistió deprisa, de cualquier modo, pensando. 36. He cumplido 62 años. Ella tiene 58. Bien puedo permitirme la pregunta. 37. Y salió. 37. La casa de Sandro estaba en la otra acera de la misma calle, casi frente a la casa de Zabal. 38. La criada se extrañó de verle tan temprano. 38. ¿Usted por aquí a estas horas, señor Zabal? ¿Ha ocurrido algo? 39. Zabal contestó. Nada, hija mía. Pero di a la señora que necesito hablar con ella lo antes posible. 39. La señora está en la cocina preparando confituras para el invierno, 39. Y no está presentable para visitas, como usted puede suponer. 40. Bueno, dile que necesito hacer una pregunta importante. 41. La muchacha se fue y Zabal recorría el salón con pasos nerviosos. 41. Se sentía desligado, resuelto en semejante ocasión. 41. Oh, iba entonces a preguntarle aquello como le hubiera preguntado por una receta de cocina. 42. Tenía ya 62 años. Se abrió la puerta y entró la señora. Era ya una matrona muy abultada, con las mejillas redondas y la risa fácil y sonora. Su gordura no le permitía fácilmente acercar los brazos al talle y elevaba los brazos desnudos y salpicados de almíbar. Al entrar preguntó con inquietud, «¿Qué le ocurre a usted, amigo mío? ¿Está enfermo?» Y él respondió, «No estoy enfermo, amiga y señora, pero me escarabajé a una duda, para mí de mucha importancia, que me oprime el corazón, y vengo a que usted me la resuelva». Promete contestarme con sinceridad, ella sonrió diciendo, «He sido siempre muy sincera. Pregunte». «Pues ahí va. Yo he vivido enamorado, queriendo a usted siempre, desde que la vi por primera vez. ¿Usted lo sospechaba?» Ella contestó riendo, con algo de la ternura que impregnó en otro tiempo sus palabras. «Tonto, más que tonto, lo supe desde el primer día». Zabal, temblando, balbuceó. «¿Usted lo sabía? Entonces...» Y se contuvo. Ella preguntó, «¿Entonces qué?» Zabal, decidiendo, se continuó. «Entonces, ¿qué pensaba usted? ¿Qué... qué... qué me hubiera contestado?» Ella, riendo mucho, mientras una gota de almíbar se deslizaba por sus dedos, le dijo, «Como usted nada preguntó, no era cosa de que yo me declarase». Avanzando hacia ella, Zabal insistía, «Dígame, dígame, recuerdo a usted una tarde, cuando Sandro se durmió sobre la hierba, después de almorzar y no fuimos juntos, del brazo, lejos...» Se detuvo. La señora no dejaba de reír, mirándole fijamente a los ojos. «Vaya si me acuerdo». Zabal prosiguió estremeciéndose. «Pues bueno, si aquel día yo hubiera sido... yo hubiera sido más osado, ¿qué hubiera hecho usted?» Ella, sonriendo como una mujer dichosa, que no tiene de qué arrepentirse ni desea nada, respondió francamente, con voz clara y una punta de ironía. «Hubiera cedido seguramente». Y dejándole plantado, volvió a la cocina. 5. Zabal salió a la calle aterrado como después de un desastre. Andaba como impulsado por un instinto en dirección al río, sin pensar a dónde iba, mojándose porque llovía mucho. Su traje chorreaba, su sombrero deformado parecía un canal, y andaba sin descanso hasta llegar al sitio donde almorzaron aquella mañana. Al recuerdo lejano le torturaba el corazón. Se sentó al pie de los árboles, desnudo ya de hojas, y lloró.